La llena china se llenó una dos por diez De regalo, de remate La llena china se llenó una dos por diez Ahí están los compañeros, a ver qué dice No se puede Solo echar un vistazo No, si es ver nada más, solo ver la parte de la entrada Ok, no entramos ¿Todo pica? Sí, salve ¿Qué hay? ¿Se puede? Sí, buenas tardes, ¿de quién desea hablar? Queremos pasar a ver un poquito aquí adentro No, pues mire, es que no tenemos autoridad Y no pueden pasar ustedes O tienen cualquier permiso por pasar Solo se va a ver un poco por aquí Por la parte de adelante No vamos a meternos mucho más allá No, no, no se puede No se puede verlo por los líderes ¿Quién son los líderes de aquí? No, no se encuentran ahorita, ¿eh? ¿Esto qué es? Es un campamento ¿Eh? Es un campamento para Un sobrevivido de vivienda ¿Pero de gobierno? No, no Somos independientes Es una organización social ¿Pero cómo vamos a ver esto? ¿Lo han tomado así porque sí? No, es a base de negociaciones ¿Y no podemos acabar? ¿No podemos hablar que sea un cachito? No, la que te espera ¿Quién es la que no lleva todo esto? Javier Arroyo y Barbuena ¿Algún partido o algo de eso? Sí No ¿Pete? ¿Sí lo lleva el pete? Sí, también lo lleva el pete ¿Sí? Sí, tal, sí, llevanlo ¿Pasaron hasta la entrada al menos? ¿Un cachito nada más? ¿Hasta aquí? No, no se puede La verdad no se puede Y... Si eso no está aquí nada más No se puede Y no nos pueden seguir Porque nosotros somos... O sea, no tenemos permiso Para que puedan pasar Tengo que tener un permiso ¿Por qué tenemos que hablar? ¿En Barbarado? ¿Y cómo la localizamos? Pues permíteme tantito A ver si la podemos ver Ok, ¿sí? ¿Vale, está mejor? Ok Gracias ¡Buenos días! Gracias. La demanda de vivienda aquí en México es muy grande. Y el gobierno no ha tenido la capacidad para poder resolverle ese problema a los mexicanos. Nosotros aproximadamente tenemos agrupados como 3.000 personas solicitando vivienda. Esta gente es la que es de escasísimos recursos, que no tiene para pagar renta, que no tiene para pagar una luz, que no tiene para mandar a sus hijos a la escuela. Queremos seguir adelante, queremos tener nuestras casas. Y pues no hay otra cosa más que apoyar a nuestro líder. Las 60 familias en apoyo junto con otra organización. Y nos plantamos día y noche durante mes y medio en el INDE, que es el Instituto de Vivienda. Ahí, bueno, estuvo en estilo y aflojen las negociaciones, que sí, que no, que no había espacios, que la mancha urbana está creciendo demasiado aquí en el Distrito Federal. Que nos daban otras alternativas de vivienda en lo que son las áreas aquí de las orillas de la ciudad, que es Iztapalapa, que es aquí en Jardines de Morelos. Que para el trabajo de la gente de aquí, les queda muy lejos. Entonces hacer el gasto de pasajes, comida, pagar renta, los gastos de los niños de las escuelas, hacer el cambio de vida tan drástica, es muy difícil aquí. Nos llegaron los granaderos, 500 granaderos, había niños, había como unos 10 niños. Llegaron intentando golpearnos, nosotros nos replegamos, no caímos en provocación de los granaderos, en ningún momento caímos. Llegaron y tiraron la puerta, si más. Llegaron, agarraron, 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 agarraron. Y viejo porque como lo vieron que estaba también agarrando la puerta. Pero ya viste que igual los pobres valientes de adentro ni salieron ni siquiera, estaban calladas. Aquí lanzamos consignas a los granaderos muy duras para ellos porque también andan en la lucha. O sea, fuera del uniforme, hay gente que aquí tenemos que es de la policía y están con nosotros. Pero que por su medio de vida, que ellos están en la necesidad de trabajar para sobrevivir, no importa cuál sea el trabajo. Entonces, siendo policías, ellos están con nosotros. Si es que mire, póngase a ver, ellos vienen con todo. ¿Nosotros qué tenemos para defendernos? Nada, si tiraron esa chida cuerda que no tienen los cuartuchos esos que tenemos, pues sí, ¿no? La verdad, yo prefiero parar con mis hijos y mis nietas, vámonos, dice que se quede todo. Si la verdad... Un montaje... Es que hace coraje, le hace nada. No va coraje. No va, no va, no va. Hace coraje. Vámonos. Hace coraje, no pasa nada. Con Perjito, vámonos. Hubo muchas represiones Para lograr todo esto Tuvimos muchas represiones por parte del gobierno Pero a fin de cuentas lo logramos ¿Por qué? Por la unidad La necesidad de la vivienda de la gente Los compañeros de afronta No les pegaron Durante No le pegaron Yo creo que hay que tratar de vivir como lo que somos Personas Y entendernos de eso Entonces nosotros dijimos que por el hecho de vivir en un campamento No íbamos a vivir como gallinas o ratas Entonces dijimos que no, que ellos nos dieran el material Y nosotros hacíamos la mano de obra Y nos veníamos las familias los domingos Porque eran los días que descansábamos en la mayoría Y podíamos trabajar en lo que era hacerlos La vivienda Una vivienda De cartón Así como la hacemos Pues las tomas de agua Ya regularizadas O la luz Nosotros nos colgamos de los puces para obtener luz Del agua Bueno pues nosotros Tomamos el agua de una red de la calle Que decían que afectaba a los vecinos Pero es mentira Digo, la verdad a nosotros nos interesa como gobierno Resolver el problema de vivienda Que es un proyecto del jefe de gobierno Hay, hay, hay Y hubo en las administraciones pasadas Políticos interesados en este predio Que es una área que estamos hablando de 266 mil metros cuadrados Entonces es una área muy grande Muy grande La otra vez que yo venía a filmar de Televisa ¿Verdad? Con sus cámaras y todo Nada más le fui a avisar Ella estaba en el seguro en el doctor Y que rápido, y que llega Hasta allá me fueron a buscar La voy a buscar allá Ay, ya ve Pues uno no sabe ¿Y no les dejaron filmar aquí? No los dejamos Se andaban con sus cámaras Y ya ya No, no, nosotros creemos que primero debe de haber un diálogo ¿Y por qué? ¿Y por qué quieren filmar? ¿Para qué? Claro Pero si nada más llegan así con la alcance Y de aquí ellos llegaron Aquí no pueden entrar Ya sabes que luego manipulan la información No sacan lo que es Sacan la información y la manipulan para el que tenga interés Si nos quiera... No se llegue a acabar la construcción No se llegue a acabar la construcción Dice que es gente... No, vaya a ver los intereses Que es puro ratero, puro vicioso En ese concepto nos tienen... O sea, así nos... En ese concepto Llegan, filman, ¿no? Y luego montan otras escenas Y nos dejan a nosotros este... Como provocadores, golpeadores El jefe delegacional de la Gustavo Amadero Lo quería... Este predio nos quería sacar Nos daba alternativas No las quisimos aceptar Porque no nos convenían Lo quería él Para meter aquí O hacer un proyecto de un centro comercial Ese era el interés que él tenía Y que son intereses personales Aquí los políticos van llenando sus arcas antes de irse Porque aquí no estamos a favor de las reelecciones El que la hizo, la hizo Y el que no, para afuera Como ellos no lo califican Que este espacio es de gobierno Que es de ellos Pues mentira Porque aquí lo que hay en México Es de los... De los mexicanos, ¿no? Y tenemos todo el derecho De tener una vivienda Claro... No me quedo El que se me quiera En la historia O sea, yo me quedo Consolidación En el sitio 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 Eres en el sitio En el sitio Para finalizar, quiero decirles que esto me motiva, esto y muchas cosas más para seguir adelante construyendo los cambios. No me queda duda que mientras conservemos el espíritu de lucha y que mientras conservemos la sensibilidad necesaria para apoyar el sentir de la gente y que mientras conservemos su apoyo de ustedes, las organizaciones sociales seguiremos siendo esa gran fuerza transformadora que requiere la sociedad. Por su confianza y su apoyo, muchas gracias. A un flaco extraño, que vive y vive sin comer, cantando a fuego. Y así pues esta ciudad, un alto uncig a un alto, un alto uncig a un alto. Y así pues esta ciudad, un alto uncig a un alto, un alto uncig a un alto uncig a un alto. Y así pues esta ciudad, un alto uncig a un alto, un alto uncig a un alto. Y así pues esta ciudad, un alto uncig a un alto, un alto uncig a un alto. Es mágico este lugar, mientras más pobreza hay, más alegría se ve, en las calles hay color, no falta algún saco.